Bueno, ayer le teníamos a un especialista, a un biólogo en piso, Juan Carlos, ¿qué pasa? Murió la criatura, víctima de picadura, de serpiente, y al final ahora hablamos de otros casos, ¿no? Hablamos de dos nuevos casos, fuimos nuevamente hasta el Instituto de Medicina Tropical para hablar con el director, el doctor Oscar Merlo, quien nos dijo que por una cuestión estadística se da un caso cada cuatro días, que eso es absolutamente normal y más en esta época del año. Hablamos de dos personas adultas ahora que afortunadamente fueron atendidas rápidamente, o sea, llegaron hasta un centro asistencial de forma rápida, a diferencia del caso del niño que estaba bastante alejado del centro. O sea, que es normal que pique cada cuatro días. Es la estadística, no debíamos que es normal, pero es una cuestión que ocurre cada cuatro días. ¿Pero ahora se meditó más con el caso aquel? Del caso del niño. Finalmente, demasiado fue sensible porque finalmente no fue auxiliado en tiempo y forma. Exactamente, pero por una cuestión de distancia, decía el doctor, esas personas, la familia de Nibaldo, el chico de 17 años, tuvo que recorrer 50 kilómetros de moto para llegar al primer centro asistencial, a diferencia de todos los nuevos casos que sí tenían hospitales cerca y en donde pudieron serle administrados rápidamente el suelo físico. Exactamente. Hablamos de un caso de un hombre de Capucú y otro en Arroyos y Esteros. Ok. Casi siempre, generalmente verano, salen más, pero en esta época un poco más y en el invierno a veces un poco menos. Depende también de las costumbres de los habitantes del lugar. A veces en el invierno ellos mismos van a buscar algunas leñas y demás cosas y ahí se encuentran con ellos. Solo observar las imágenes, asusta y mucho, Juan Carlos. Ahora, este médico decía que si nos vamos a preocupar por los casos de moraduras o picaduras, cada tanto vamos a hacer un informe semanal. Exactamente, nos decía que teníamos que tener una oficina propia en el local de la CIMED porque cada cuatro días íbamos a tener una novedad. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? ¿Concienciar? Básicamente saber cómo actuar en el caso de que ocurra un accidente o físico, decía, porque esto es difícil de prevenir. Es decir, evidentemente nadie puede saber en dónde se encuentra el accidente o una víbora. En este caso, en estos dos casos son yararas nuevamente. Entonces lo importante es siempre no hacer el torniquete. Uno, uno. No chupar el veneno que también es una creencia bastante popular. Tampoco quemar la herida, mucho menos ponerle ceniza. Simplemente se lava agua y jabón y se sube a un vehículo y se lo lleva nuevamente a un hospital. Ahora, ¿necesariamente a la víctima hay que trasladarla hasta Asunción o no? No, nos decía que están bastante bien distribuidos los sueros o físicos, antiofílicos en distintos puntos. Las cabeceras departamentales. Exactamente, nos decía que en estos dos casos, por ejemplo, se actuó así. Porque tanto el de Capucú como el de Arroyos Esteros en el hospital regional, en los lugares que estaban cercanos a ellos, ya se les aplicó los primeros sueros y posteriormente se hizo el control en la CIMED, pero ya de manera mucho más tranquila. Y ahí es claramente que no hay que movilizarle tampoco, o sea que lo mínimo, el movimiento en camilla, y con más razón si es un niño, porque el veneno puede agarrar absolutamente en cuestión de horas y es que uno no tiene la técnica suficiente y el auxilio que tiene que darse a través de una red de profesionales. Porque al final a veces tropezamos con el susto, torniquete no repetir, tampoco chupar la herida, no usar ceniza, ni quemar. No quemar, no quemar. Algunas personas creen que cortando la herida, dejando sangrar y luego cauterizar con un cuchillo caliente, uno puede curar, uno puede salvarse. Eso absolutamente está descartado. Simplemente se lava y se busca un centro asistencial y tampoco se puede hacer de manera local. Uno no puede comprar en la farmacia un suero antiofídico. No hay. No hay, o sea, no es que no hay, no sabe administrarlo. Vos no sabes cuánto de suero necesitas. Ah, claro. Como profesionales, claro, tienen que medir cuánto suero te tiene que poner. No hay algo como para saber la intensidad del veneno en el organismo. Hacen una prueba. Por ejemplo, nos decían que en el caso de cada pucú, este hombre requirió de ocho sueros. Ah, claro. De ocho, de ocho sueros y ya cuando en la CIMED nuevamente le aplicaron ocho sueros más. Sí, porque el biólogo decía ayer que depende también, primero, de la especie y segundo, de la cantidad de veneno que, dependiendo a veces, es una mordida mucho más intensa, ¿no? Sí, exactamente. Y también hablaba seguramente con el biólogo ayer, con el doctor Pierre Cachali, de la diferencia que hay del efecto del veneno, tanto de la llara como de la cascabel, que son efectos diferentes. La cascabel es mucho más neurotóxica, afecta al sistema nervioso, y en tanto que la llara va más al sistema circulatorio. Hacía justamente esa referencia cuando hablábamos más temprano con él, de que hay que también saber diferenciar. Y es importante, en casos como este, si es posible, capturar a la víbora, matarla y mostrarla al médico. Exacto, porque eso va a permitir un diagnóstico mucho más preciso, decía, ¿no? Mucho más preciso, mucho más directo. Y nos decía también que hay casos de mordedura que son venenosas de las serpientes de coral, que no es muy común. Nos decía inclusive Pierre Cachali ayer, que hubo un solo caso este año, de una persona que estaba jugando a una serpiente de coral, hasta que finalmente lo mordió, y es muy venenosa, pero son los menos, o sea, son estadísticas bajísimas, y ya posteriormente también habló con usted. ¿Y cómo era la víbora del doctor? ¿Qué entrevistaste hoy? El doctor Romero. Romero, perdón. Oscar Merlo. Bueno, vamos a decir al doctor Merlo que gracias a la mediatización finalmente todo estamos aprendiendo como sociedad. No es solamente gracias a la mediatización, Pérez, sino que estamos hablando de una criatura que murió, y se podía haber prevenido posiblemente este tema, porque ellos ahora sacaron en el Twitter, pusieron un comunicado, pusieron un flyer de cómo hay que actuar a la hora de la picadura de una serpiente, pero todas estas cosas se pueden ir haciendo previamente, y tenernos a nosotros como aliados, que somos medios masivos de comunicación. Lo mismo pasa con los alacranes que están saliendo por todos lados y nadie sabe exactamente cómo actuar. Quiero insistir nomás con lo que decía Usher, de dónde están los antiofíricos. ¿Por qué? Porque no hay en una unidad familiar, no hay en un centro de salud, hay en los hospitales nada más. Y acá en Asunción y Departamento Central, bueno, tenés en la cercanía y demás, pero en el interior del país, ojo con eso. Claro, y aparte que estadísticamente son más los casos en el interior. Claro, claro, a eso voy, y que tienen que estar los profesionales por las dosis, porque le pueden matar, tan si le ponen demasiado. En el caso de Nivaldo, justamente nos decía, ¿qué hacemos en el caso de que este chico tuvo que recorrer 50 kilómetros de moto? Claro. Un camino vecinal, probablemente habrán tardado más de una hora en llegar hasta cierto sitio, de ahí otra vez ser derivado hasta otro hospital, para comenzar las aplicaciones, y el niño todo el tiempo con el torniquete, reteniendo el veneno en la mano. Insistíamos ayer también con Pierre, que nos decía a Pérez y a mí, el tema de que si es un niño, se complica más. Claro. Porque el veneno se expande más rápido, porque es más chiquito, puede por el peso. Y casi vale el adagio aquel de que el remedio puede ser peor que la enfermedad, en tanto y en cuanto no se aplique la dosis adecuada. Exactamente, y otra cosa que nos decían con el caso del niño, es que el niño se asusta. Uno, supuestamente es difícil realmente en el momento mantener la tranquilidad. Pero nosotros vimos ayer las víboras muertes, igual estábamos asustados. Imagínate que te muerda, entonces supuestamente para evitar que el veneno corra mucho más rápido, uno tiene que tratar de mantener la calma, y tratar de calmar a la persona que ha sido mordida. ¿Y lo que va a hacer? Y nada, simplemente tratar de calmarlo y llevarlo lo más tranquilamente, pero rápidamente al hospital. Es decir, que tengan, como dice Amarie, los antiofílicos en tiempo y forma, y que finalmente uno ya sepa, si es de tal o cual localidad, dónde ir en un caso concreto. ¿Hablamos ahora de los casos nuevos? Sí, por favor. Un varón de 20 años que le mordió en el tobillo una yarará, él fue atendido en el centro de Cadapucú, allí le pusieron sus primeras ocho ampollas, hicieron sus estudios, según la nota de referencia, después necesitó cuatro ampollas más, en total le completaron doce ampollas, y después lo enviaron acá para un mejor control, el paciente llegó, se le volvió a controlar, y se le volvió a hacer otras ocho ampollas más, que es, perdón, otras cuatro ampollas más, con lo cual está ahora y se le está controlando, ¿verdad? Y con una evolución favorable por el momento. ¿El otro caso? El otro caso es una mujer de 30 años, esta es de la zona de, creo que es de Arroyo y Estero, de Arroyo y Estero, que tuvo una mordedura, le mordió en el pie, en el pie derecho, le mordió una yarará también, y también fue atendido, y se le hizo ocho ampollas del suero antifílico en Arroyo y Estero, y finalmente la enviaron acá para también, para mejor control, aquí hasta el momento no hubo necesidad de repetir esto. Lo que faltaba, que se vaya rápido el 2022, COVID, dengue, ahora el acecho de... Claro, porque ayer también explicaba, todas son serpientes, pero no todas son víboras, víboras son las venenosas. Las venenosas, ¿cuáles? La cascabel, la boichinico desconocida, la yarará y la de coral. La de coral es la que menos muerde, pero también es venenosa. Ah, el miandulire, ¿y no lo es? No es, no es. ¿Y están las constrictoras? Las otras, que son la pitón y que son la anaconda, que también están en nuestro país, pero que es muy difícil que la atacan a las personas, porque tiene que ser una cuestión demasiado, que se sientan amenazadas en su hábitat para atacar. Insistir también con el sentido común, evitar alzar piedras, ladrillos, donde hay evidentemente temalesales, hierbas y demás, y por sobre todo saber dónde ir en caso de emergencia. Claro, y los consejos para la gente que va de casa y pesca. También. Porque en esta época del año, uno sale de vacaciones, va con los amigos a casar. Claro, el camping. Al volte por medio, entonces, ya la hará, saca la lengua, pica y mata. Y acordarse, no torniquetes, no chupar la herida, no quemar, no poner ceniza y directo a la ciudad. Más que le pese al Dr. Merlo, nos estamos volviendo expertos. Exactamente. Saludos, Dr. Merlo. Igual, un abrazo.